¡Suscríbete al canal! En modo Nuzlocke lo vamos a jugar Bueno, Nuzlocke, Hardlock, no sé Vamos a poner 10 vidas, lo veis ahí en el fondo Y bueno, pues eso Pues vamos a intentar superar esto Como podamos A ver, cositas interesantes que vamos a hacer durante la serie ¿Vale? No solo va a ser un Hardlock Supongo que este, ¿no? Es un poco más moreno que el otro ¿Cómo te llamas? Me llamo Andrés No, es verdad, no me llamo Andrés Bueno, vamos a jugar el juego Con algunas reglas interesantes Bueno, reglas, condiciones Vamos a decir condiciones interesantes Como cual, evidentemente Todas las reglas de Nuzlocke Están aplicadas, aplicadísimas Venga, vamos a cambiar el peinado aquí al tío este Raya a un lado, a ver esto como es No Por favor, algo ¿Eso qué es? Qué horror Corto o revuelto No Oye, ¿dónde está? Afitado por los lados Joder, que no lo encontraba Uf No te creas que me gusta mucho Además tiene el pelo muy rizado ¿Por qué el pelo tan rizado? No lo sé Pelo negro No sé, no me gusta ninguno, tío Rapado por debajo Este es, ¿no? Vale, este Venga, este más o menos Este más o menos Venga, va, dale ¿Y no le puedo cambiar la cara? Voy a cambiarlo un poquito la cara, ¿no? ¿Qué le puedo cambiar? ¿Color de ojos? ¿Esto es color o es forma? No, esto es forma Eh No sé, tampoco me voy a liar mucho con esto Esto es completamente secundario Este mismo le voy a poner Lentillas ¿Cómo lentillas? Avellana Eh Tío, un marrón más Más oscuro Castaño oscuro Vale, sí Mi color de ojos es más o menos ese Eh Con el resto creo que no me voy a liar mucho Bueno, evidentemente las pestañas las voy a poner negras también Cejas Forma de la ceja Me da un poco igual Color Color negro Eh Labios estos mismos Sin pintar labios, evidentemente Lunares Peca Vale, yo creo que estamos Estamos listos Estamos listos ¿Te parece bien? Sí, perfecto Bueno Decía, vamos a jugar con una serie de condiciones Eh Interesantes, yo creo ¿Por qué? Porque evidentemente esto no es un juego de los clásicos Donde entras en la hierba alta y te sale un Pokémon aleatorio Y dices Venga, pues vamos a coger este Pokémon Eh No Este juego no es así Esto es un juego de mundo abierto Donde te vas encontrando los Pokémon Eh Salvajes ahí Por la hierba Entonces Vamos a hacer la captura de los Pokémon de una forma muy interesante Que yo creo que Que va a gustar A mí A mí me ha gustado la idea Vamos a empezar con esto A la que me ahuga Donde se fomenta la individualidad de lo alumnado Con el fin de construir un futuro mejor Por cierto En este juego vamos a ir a Vamos a ir directo a lo importante Eh No me voy a poner Ni a hacer exploración Ni evidentemente a hacer las clases No Aquí vamos a ir Directamente a lo que importa Tu puerta se abre en de ti Para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon ¿Qué tal, mecía? Hombre, director Permíteme que quede presente Me llamo Clavel Y soy el actual director de la Academia Uva Valdea se distingue por su exuberante naturaleza Y sus fecundos y extensos parajes Además, en esta región Existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon Su hábitat es de lo más diverso Epa, me Pueden verse en el mar Surcando el cielo Frecuentan incluso pueblos y ciudades Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial Y nos ayudamos mutuamente Por ello, el objetivo de la Academia Uva Es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor ¿Este de aquí de la izquierda es Damián? Creo que sí En ellos se reúnen personas provenientes de todo el mundo Dispuestas a aprender conjuntamente Y como buenos entrenadores que son Combate con sus Pokémon para volverse más fuertes ¿Esta imagen de Mencía con un Tauros? ¿En qué momento? Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado Sería interesante ver el equipo anterior de Mencía, ¿no? Porque cuando te cuentas a Mencía te dice que ya es entrenadora desde hace tiempo y tal Pero que empieza de cero para ir a la par que tu personaje No sé En esta Academia podrás hacer amigos Conocer Pokémon y redescubrirte a ti mismo Claustro de profesores y un servidor Estamos deseando verte pronto en la Academia Uva Uva, Uva Bon Bon Eh, sí, eso ¡Hombre! Y aquí no tenemos a Coraidon Sino que tenemos a Miraidon ¡Pokémon Púlpura! Comienza esto Mira cómo se ha escapado ahí del Laboratorio Cero, ¿eh? El Miraidon este Para esta cinemática inicial estaba guapa, ¿eh? Estaba guapa aquí enseñándote un poquito todo ¡Veamos, Flamigo! No vamos a hablar de la calidad de imagen de esto No vamos a hablar Se va a meseta Y ahí está el faro de Caiz Y el Miraidon que se quedó sin energía Vaya por Dios Mira, entonces es Cuacabili Esta segunda vuelta a la generación Me va a servir un poco para valorar, ¿no? Un poquito de decir, oye Pues sí que... Está bien este tema Sí que está mal aquel Bueno, decía Con los Pokémon vamos a tener un sistema de captura interesante Y además vamos a tener otro punto interesante del juego Y es que voy a tener la Pokédex completa desde el inicio, ¿vale? Con el Pokémon Home me voy a completar la Pokédex En cuanto me dé posibilidad del juego No voy a llevar ninguno de esos Pokémon en el equipo, evidentemente Simplemente va a ser completarla Para Tener el Pokédex completa Con Pokédex completa tenemos el amuleto iris Y el amuleto iris Aumenta las probabilidades de encontrar Pokémon Shiny Así que, oye Ya que voy a hacer una segunda vuelta del juego Ya que voy a volver a jugarlo otra vez Pues sí tenemos además esa probabilidad extra De conseguir un Pokémon Shiny Pues por qué no hacerlo Vale ¿Esto qué? ¿Pillo ya la mochila o todavía no? No, todavía no Pues si no me deja correr eso tendría que bajar Mira No recordaba que la madre tenía un... Un Squabet ¿Qué pasa, Crack? ¡Hombre, la madre! ¡Hola! El padre, como siempre, en los juegos de Pokémon, ausente Bueno, como siempre, menos en la generación de joven Eh, claro Como hoy es tu primer día en el Cono Nuevo Pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño Justo acaban de llamar Que te me habían dicho que no vayas todavía Al parecer tendría que haber llegado algo muy importante Que te hace falta para matricularte Pero ni rastro por ahora ¡Lindon! ¡Uy! ¿Será eso que tenía que llegar? Venga, sal a ver quién es ¿Aquí quién venía? ¿Venía el director o venía Mencía? No recuerdo ¿Hola? Con permiso Uy, el director Dudo de ser José Ángel, si no me equivoco Espero que disculpe la tardanza del proceso de matriculación Y que no me haya presentado como he servido, por otro lado Me llamo Clavel y soy el director de la Academia UBA El mismo director ha venido a visitarnos Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurra mi academia Esto me quiten de toda la documentación para los nuevos alumnos Muchas gracias, no hacía falta que se molestase Pero ya que salí, ¿por qué no os he quedado a tomar algo? Tampoco quiero molestar Cariño, me gustaría preguntarle a las cosillas al director ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te hará falta la bolsa y el gorro El gorro, por otro lado, horrible Esto, los japoneses no se les pasa con los gorros y las historias de estas y los bolsos Es horrible, tío Si Paldea está basado en España, en España nadie va con gorro Con ese gorro, nadie A lo mejor llevas una gorra, pero ¿Por qué vas a llevar una gorra a clase? No sé No, la cama nada Esto Sí, sí, coja la bolsa y el gorro Por cierto, no sé qué inicial voy a elegir, eh Tengo dudas No voy a coger a Fococo porque ya lo cogí en Escarlata Pero tengo dudas, eh Tengo dudas, eh No sé cuál voy a coger No sé si basarme un poco en En los gimnasios que hay No lo sé, eh, no lo sé Tengo ni idea Veo que ya lo tienes todo listo Ahora sí que no cabe duda de que eres un alumno más de mi academia Pero bueno, supuestamente donde tengo la cabeza Que me he olvidado de entregarte lo más importante Me parece más adecuado hacerlo afuera Salgamos si sois tan amables Me voy a dar a mi Pokémon inicial ¿Qué sería eso tan importante que tendría que dar? Démonos prisa y acompañémoslo fuera Vale Bueno, inicio tranquilito, ¿no? Como siempre Hola ¿Quién? Sácame Carga más rápido, por favor Algún día la potencia de la Switch será mayor Y los juegos de Pokémon estarán bien optimizados Algún día Algún día Tómalo ¡Feliz, pequeñines! ¡Tómalo! Es que el que más me gusta es Fococo Pero no voy a coger a Fococo otra vez A todo alumno que se matricula en nuestra academia Se le hace entrega de un Pokémon Así que ha llegado la hora de que elijas a uno de estos tres Para que sea tu compañero Este es Espiratito, el Pokémon Gatoplanta Aquí tenemos a Fococo, el Pokémon Fuegodril Y por último voy aquí a Quaxley El Pokémon Patito Los tres son muy afectuosos Tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado ¿Eh? Quiero tú por dónde Parece que ha suscitado su curiosidad Me gustaría quedarme para ver con cuál congenio es mejor Pero va siendo hora de que emprenda la marcha hacia la siguiente visita Estarías en esa casa de allí Tú piénsalo con calma y ven a buscarme cuando te hayas decidido Hasta nuestro próximo encuentro ¡Qué bueno modales tiene el director! Hay que ver Ahora tienes que elegir uno entre estos tres ¡Qué difícil! Si son todos una monada Ya pues estos propósitos los llevas a todos de paseo para ver qué tal Yo podréis conocerlos a fondo Y tomo, un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas Vale, eres más roto A ver que poner las instrucciones Si te pierdes pulsa el botón Y Parece que con eso podemos abrir el mapa Seguro que te resulta muy útil Cuidado con perderlo a que se te caiga, ¿eh? Venga, en marcha ¡Hasta luego! Chao, 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 chao Bueno, chicos Vamos a dar una vueltecita, ¿eh? Y vamos decidiendo No me deja correr, tío Eso es lo más rápido que puedo ir Puedo que ahora después iré más rápido A ver, quiero verlos un poquito ¿Qué está haciendo el espriatito, tío? El espriatito no me está haciendo ni caso ¿Dónde vas, Coxley? Pues estará mirando el mar, supongo ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, por fin! ¡Oh, lo que hay! Es una pequeña comunidad sencilla y modesta Pero no voy a perder tiempo hablando con la gente Los diálogos importantes están marcados en amarillo Así que todo diálogo que no sea en amarillo Es un diálogo irrelevante Que ya he leído Cuando me he pasado el juego la primera vez ¡Vámonos! ¡Vámonos a la casa de Mencía! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Mira el espriatito aquí! ¡Vaya! ¡Adiós, naranja! ¿Eres el entrenador de estos peques? Bueno, es el caso, ¿no? Es José Ángel todavía no ha elegido a su primer Pokémon Llega el momento Me pregunto cuál de ellos le corresponderá a Talonor ¡Cococo, chico, que está quemado eso! Pues llegó el momento Espriatito, Cuaxli o Fococo Momento importante, ¿eh? Buenas, no nos conocemos, ¿no? ¿No? Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles Director, no me diga que... Perfecto, este es José Ángel El nuevo alumno que se incorpora hoy a la Academia Ya sabía yo Y encima somos vecinos, ¿no? He visto que os acababais de mudar y eso Así que tenía mucha curiosidad por conocerte Yo me llamo Mencía Esta es mi casa Aunque ahora vivo en la residencia de la Academia ¿Vas a hacer conocerte, vecino? Vamos a hacer buenas migas, ¿a que sí? Sí ¿Ves? Si es que ya me quedé bien Mencía, además de ser la delegada de los estudiantes Es una entrenadora magnífica Que incluso ha alcanzado el rango de campeona Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate en Pokémon ¿Echamos uno ahora o qué? No hace falta precipitarse Visto que vais a ser compañeros de clase Tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros Y conocernos mejor Espera, espera ¿Que vamos a estar en la misma clase? Esto va a estar tarde de combatir contra mí Avisado que vas Bueno, ha llegado la hora ¿Sabes ya qué Pokémon quieres convertir en tu compañero? Va a ser Quaxley Sí, va a ser Quaxley El pequeño es Quaxley, de tipo agua Parece tranquilito Porque esos potentes chorros de agua Extinguen cualquier fuego Eliges a Quaxley, el Pokémon de tipo agua Sí ¿Has elegido a Quaxley? ¿Quieres ponerle un mote? Ya, no vamos a dejar de mote Si hay historia, vale El Pokémon con su nombre y ya está Por cierto, acabo de darme cuenta de una cosa Sí, sí, acabo de darme cuenta de una cosa Vale ¿De qué cosa? Os preguntaréis Estoy viendo que se ve algo negro ahí en la... Está un poco cortado el juego, ¿no? Parece ser Parece ser... Sí, 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 sí Parece ser que está cortado el juego Vale, lo solucionaré Lo solucionaré para el segundo episodio, ¿vale? No voy a perder tiempo Ahora, de hecho, puede que lo estáis viendo ya solucionado De hecho, puede ser que lo veáis ya solucionado... No, no va a ser No va a ser el caso Bueno, da igual Diría que Quaxley se ha encariñado contigo Confío que cuidarás a tu primer Pokémon como se merece Y como no podía ser de otra forma Necesitará a su propio Pokémon Así que he elegido a Quaxley Pues te pego un montón, la verdad Seguro que formáis un equipo increíble ¿Puedo quedarme con uno yo también, director? ¿Cómo? ¿A qué solo recibiste uno cuando ingresaste en la academia? Pues no, resultó que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar Pero ahora me gustaría empezar a criar ahora uno nuevo para ir a la par con José Ángel Entiendo Es un sentimiento admirable, desde luego Muy bien, te doy permiso para que elijas uno y así empiece desde el mismo punto de partida que José Ángel Muchas gracias A ver, si te has elegido a Quaxley, yo me quedo con este Ya verás que bien lo pasamos, Pokémon No he recordado que yo hago el inicial de Bill Y el inicial fuerte se lo quedo a Clavel Pues ahora que vamos tenemos un Pokémon y es hora de pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa que hay más abajo Ven cuando estés preparado Vale La vencida la pasión en los combates Pokémon, como acabas de observar El combate contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo compañero, así que no dudes en aceptar su reto Vale, combate contra la vencida Pues... Ah, vale, 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 que bajamos por el otro lado Tranquilo, tranquilo, Clavel Por aquí recuerdo que había objetos, ¿no? Sí ¿Quién algo? Vale, una poción que quizás me sirva para combate Y allí hay otro objeto que... A estas alturas o será una poción o será una Pokéball Y esto es otra poción Vale Pues ha liado, se viene el primer combate ¿Algo por aquí por la playa? Sonaba algo, un Gimme Ghoul Sonaba un Gimme Ghoul, no sé dónde está Tío, ya me he quedado con la curiosidad Paso Ha vuelto a sonar, hay un Gimme Ghoul por ahí, por alguna parte Eh... ¿Hay algún objeto por aquí antes de combatir con vencida? A ver Buah, qué tranquilidad así el juego, ¿no? Buah, el juego así da gusto, tío Mira, se escuchan solo los pasos en la arena No hay música Debería probar a jugar sin música Mira, 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 mira Qué calma, qué tranquilidad, qué todo Vale, vamos a combatir con vencida Que tiene a Fococo No creo que el Quaxley todavía tenga ataques de agua, ¿no? O sí Que sí, que sí, todo listo para combate, vencida, que sí No voy a leer tantos diálogos aquí, venga Que sí, que sí, que sí, vencida Que vamos a combatir Que sí, que vamos a combatir Que tú vas a sacarme al... Al Fococo Yo te voy a sacar a Quaxley Si Quaxley tiene ataque de agua Vas a durarme muy poco Y si no tiene ataque de agua, pues... Tampoco creo que se vaya a complicar mucho Bla, 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 bla Venga, vamos al lío Dale Me he tirado a la vencida, te desafías el primer combate Pococo A ver Es tu primer combate, así que quiero que te lo pases genial Sí, sí, me lo voy a pasar genial Depende de los ataques que tenga Ah, tenemos pistola de agua Lleva esto Venga, hasta luego Ah, me va a durar un asalto Muy bien, el tipo fuego civil contra el tipo agua Se nota que has hecho los deberes Vale Facilito, ¿no? Facilito, facilito Fuego, con amigos, se ha debilitado Subimos a nivel 6 Y ganamos el primer combate Caray, qué bueno eres Sí No me quejo No me quejo No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate Tienes más maña de lo que imaginaba Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo Vamos a echar otro Que quiero probar una táctica diferente ¿Pero qué táctica diferente? Joder, cállate un poco Me decía No ves que José Ángel y Cuadrly están agotados Ahí, me he dejado llevar otra vez Perdonadme Ya estaré con la revancha Así me gusta Te tomo la palabra Me alegro que hayáis congelado también A pesar de que os acabáis de conocer Confío en que me encuentro ahora con un rango de campeonales Y ganas todo lo que tenga que saber Por supuesto Claro que lo pienso en algo que te hará falta Si acabas de recibir tu primer Pokémon Te he tratado de una aplicación para tu móvil Presta por un segundo, si no te importa La Pokédex Vale, si ya tengo la Pokédex Ya puedo completar la Pokédex La Creocinio, el tutor de nuestra clase A mí siempre los Pokémon no eran más que cuadernos Que íbamos rellenando a mano Desde luego vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora ¿Qué? ¿A mano? Qué horror, no me lo quiero ni imaginar Completando tu increíble unidad Sin embargo, por mucho que cambia los tiempos El encuentro con los Pokémon Sigue resultando una experiencia igual de maravillosa No me cabe duda de que conocer a multitud de Pokémon Os ayudará a crecer y madurar Esperaos al máximo para completar la Pokédex Bueno, me decía Tengo unos asuntos que tratar con tus padres Así que debéis disculparme Si no te importa ¿Varías el favor de llevar a José Ángel hasta la academia? ¿Faltaría más? Muchas gracias Tú vienes conmigo Tal vez debería emplearme a fondo No solo en los combates Sino también con la Pokédex Oh, hablando de la Pokédex Todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Venga, voy a enseñarte cómo se hace antes de ir hacia la academia Sigue Vale Puedo acceder a la Pokédex Aunque ahora mismo tampoco tiene mucho sentido completarla Porque Porque todavía no me van a dar el amuleto iris De hecho creo que el amuleto iris te va a Zinio Así que hasta que no lleguemos a la academia Y hablemos por primera vez con Zinio No va a tener mucho sentido tener completa la Pokédex Bueno, así seguramente lo haga entre episodio y episodio Si aquí puedo acceder ya a las cajas No lo sé Hola cielo Así que Mencía te va a acompañar hasta la academia Eso es, déjelo en mis manos Ay, cómo me alegro de que ya hayas hecho una amiga Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia Y los profesores parecen todos estupendos Y además hay instalaciones utilísimas Que los alumnos pueden usar cuando quieran Seguro que entre todo eso La compañía de Mecía Tu vida en la academia va a ser la más entretenida Espero que a ustedes ha gustado la residencia Y que no se te olvide comer bien Mira, aquí tienes el almuerzo y algo de dinerito Úsalo con cabeza Vale, el bocadillo que es el que se va a comer Mira, ha ido luego 5 funciones Te sirvieron para curar a tu querido compañero Pokémon Si resulta herido Ahora que te vas de casa Te esperan un montón de experiencias nuevas Día sí, día también Tendrá momentos de diversión Y momentos difíciles Pero hay que vivirlos todos al máximo Y recuerda que puedes venir a casa a descansar Cuando quieras, vale Uy, que estoy con un millón entretenido Si a este paso se va a hacer tarde Y con cuidado Que bajas tu madre Esto, te voy a enseñarte a trapar Pokémon, ¿no? Eso decías, me decía Eso decías Venga, vamos Voy, voy Vale, pues vamos a entrar en la primera ruta Vamos a entrar en la primera ruta Ahí tenemos a Mencia Que me va a enseñar a atrapar Pokémon Como si no llevase yo 20 años jugando Pokémon Bienvenido al sendero de Caiz El primer paso hacia nuestra nueva aventura Los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos Pero los caminos a la hierba alta Están repletitos de Pokémon salvajes Si te acercas demasiado a ellos Te atacarán Pero tranqui Que para algo tienes a Quaxley Para capturar a un Pokémon salvaje En vez de nada necesitarás tener a mano Una Pokéball Como no Toma, te voy a regalar unas cuantas de las mías No te preocupes Que voy bien surtida Vale, 5 de las que he cogido antes Tengo 6 Oye Anda, mira que tú creo por tu ¿Por qué no te enfrentas a este pequeño ajo? Podría darte la lata con la teoría Pero prefiero que aprendas por ti mismo Pero entonces ¿Esto me lo estás contando como Pokémon de ruta? A ver, esto no lo contamos como Pokémon de ruta Esto es Pokémon de evento Esto es evento De que me están haciendo atrapar un lechón Esto no es ruta Vale Ah, sí El amarillo se debe atrapar Incluso con una vida a tope Se debería haber atrapado Son lechón al 3 Vale, perfecto Lechón que ha atrapado No recordaba que aquí ha atrapado Son lechón directamente Pensaba que había tutorial y tal No, no hay tutorial Aquí vas Te vete directo ya A atrapar tu primer Pokémon Vale Pues lechón que es el primer Pokémon Que atrapamos en la serie Oficial para el equipo Esto, sí Pero aparte atraparemos otro Pokémon En esta ruta Porque esto no es el Pokémon de ruta Esto es Evento Evento de captura Inicial Toma ya Y encima la primera Mi puntería es bastante mala No te creas Ya me darás algún consejillo otro día Las Pokémon no son infalibles Ni mucho menos Así que te recomiendo Que siempre lleves varias encima Por si acaso Tomarás cuántas más Ah, mira Otras 10 Perfecto Acéptate un Pokémon salvaje Y cuando veas que esta Debil lanza Lea una Poké Ball Y a mi consejo Ya verás que es fácil Y dicho esto Te dejo que lo pongas en práctica Y entrenes un rato A ver qué tal se te da Quedamos en aquel faro de allí ¿Vale? Se ve nuestra academia Y todo desde lo alto Vale Pues Ah, mira Me han curado Perfecto Vale, pues Ahora sí Primer Pokémon de ruta Ahí diréis ¿Y cómo vas a hacer el primer Pokémon de ruta? Amigos Amigos Que estoy yo ya preparado para esto Estoy yo ya Bueno O estaba preparado para esto Porque me lo ha cambiado aquí La página está de mierda Tío, se me ha Ay Se me ha Se me ha Se me ha ido Se me ha ido Vale No nos vamos a reír tanto No nos vamos a reír tanto Pero lo vamos a hacer ahora Rápidamente En un momento ¿Viréis qué es lo que vas a hacer? Vale Vamos a hacer una cosa Que yo creo que Va a gustar Bastante Lo que pasa que Me acaban de joder un poco Y tengo que Me acaban de joder muchísimo No un poco Me acaban de joder muchísimo Vale Os preguntaréis ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mi respuesta es que Estoy haciendo algo Muy interesante Que vamos a apretar aquí Un minuto o dos Que lo tenía preparado Que por algún motivo Que desconozco Pues se ha ido Y lo vamos a Lo voy a preparar de nuevo Ni corto ni nada Porque esto va a ser Rápidamente Vale Ya os digo Que va a ser Muy rápido Estoy aquí Haciendo tiempo Como puedo Pero De verdad Os lo digo Que sí Que sí Que sí Que sí Y vale Lo tenemos listo Lo tenemos listo ¿Qué es lo que he preparado? Vale Os voy a sorprender Espero Espero sorprenderos Con Esto que voy a sacar Ahora mismo En pantalla Pum Una ruleta Sí Se me había cambiado la ruleta Porque había preparado Varias ruletas Para varias rutas Pero parece que al actualizarse La página Se pone con la última Que has creado Y tal Y bueno Por eso se me había quitado Bueno Una ruleta Sí Vamos a elegir Con una ruleta El Pokémon de Ruta Ahí tenéis apuntados Todos los Pokémon salvajes Que aparecen En el sendero de Caiz Eh Quitando evidentemente A Lechonk Que acabamos de atraparlo Y dando Probabilidad doble A los Pokémon Originarios De Palia ¿Vale? Como veis Tenemos Dos Paumis Fletchling Dos Taruntula Hopip Scatterbug Wingull Weasel Magikarp Y Arrokuda Pues con esto visto Ruletita Ruletita Y a ver cuál es el primer Pokémon Que podemos atrapar En el sendero de Caiz Ojo Tenemos ruleta Tenemos ruleta Y vamos a ver Va a ser Taruntula Fletching Paumi Paumi Vale Paumi Vale De lo que había Creo que era lo mejor Vale Creo que es De lo mejor que había aquí Para atrapar Pues Paumi será el Pokémon Que atrapemos Aquí En el sendero de Caiz ¿Vale? Así que vamos a esperar A encontrar un Paumi Va a ser Paumi El primero que atrapemos Pero hasta que encontremos Al Paumi Pues Vamos a dar la vueltecita Según la Wikidex Paumi aparece en esta ruta No sé dónde lo vamos a ver Pero Paumi debe aparecer aquí En algún sitio Si no es aquí será Un poco más adelante Antídoto De momento De momento recogemos objetos Tranquilamente Voy a dar la vueltecita A ver si veo al Paumi Si no vemos al Paumi Pues nada Sabemos que tenemos Que atrapar a un Paumi Y quedará guardado Para el siguiente episodio Cuando veamos uno Me ha visto Me ha visto Sí, me ha visto Vale Ahí tenemos a Paumi No he podido pillarlo Por la espalda Pero vale Paumi Primer Pokémon de ruta Del sendero de Caiz Está a nivel Cinco Cuidado No tendrá nada eléctrico Todavía Espero que no Bruñido Vale Bueno Bruñido Bien Supongo No me molesta Vale Estando ya en amarillo Me ha paralizado No pasa nada Es momento De Atraparlo Pokéball Tendré que atrapar El Paumi Vamos a verlo Vamos a verlo Dos Tres Y ahí lo tenemos Paumi Atrapado Primera captura En el sendero de Caiz Eso suma el lechón Vale Eso suma el lechón Y el lechón Que es captura de evento Vale Pues a ver De lo que había Creo que Paumi Es el mejor La verdad Bueno El Magikarp A ver Magikarp en Jairados Podría haber sido Una opción muy interesante También Pero Paumi Es una Una gran captura Pues nada Pues aquí lo vamos a dejar Chicos ¿Tengo las cajas disponibles? Sí Sí que tengo las cajas disponibles Vale Pues vamos a completar La Pokédex Chicos Lo vamos a dejar aquí Primer episodio Pokémon Púrpura No sé qué subnombre Le pondré Nooblog Harlock No sé lo que sea Bienvenidos A esta serie Espero que lo hayáis disfrutado Este primer episodio Y seguiremos mañana Con más Adiós Game over 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 ¡Gracias!